Y llegó el rey de la sabrosura Me tienen en vigilancia, no quieren dejarme entrar Dicen que soy ilegal Y las puertas me quieren cerrar Pero que va, siempre me les de colar Me vigilan por allí, yo entro por allá Me velan por aquí, me le cuelo por allá Yo soy Perico Pim Pim Y mi apellido es Pim Pim Me gusta la rumba, me gusta tocar Lo mismo es la música, lo mismo es poner La gente a gozar Cuando el tercero se sacó mi orquesta La gente se anima Bailan y saltan Y gritan a coro Llegó el general Ese es Perico Pim Pim Y ese hay que dejarlo entrar El rey Perico Pim Pim Perico Pim Pim Soy el rey de la alegría El que te pone a gozar mamá Perico Pim Pim Perico Pim Pim Cuando, cuando yo llego a la salsa Solo me gritan Oye, llego el general Perico Pim Pim Perico Pim Pim Si me atajan por el aire Me desvuelo por el mar Yo soy aquaman Perico Pim Pim Perico Pim Pim Siempre de buscar el truco Para poderme volar Perico Pim Pim Perico 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 Pim Música Entre las nenas de ahora Soy el bravo, soy el bravo el que mata Música Música Cuando yo llego a la rupa Se borota todo el solar Música Siempre vestido de blanco Ese es un corte ideal pa' impresionar Música Y no, 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 no te olvides de mi nombre Yo soy Perico Pim 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 Música Y me vigila por aquí Y me vigila por allá Siempre buscaré la forma de llegar Música 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 Música